Sí, así es. Nos ofrecieron este lugar para poder organizarnos acá, fortalecer las marchas. No queremos, como sucedió la última vez, que pudimos salir a caminar y creo que eso generó bastante movilización en muchas personas. La última marcha fue sensiblemente mayor que la anterior, poco menos que la primera. Sí, sí. Y éramos bastante pocos. Creo que el salir a caminar y a recorrer, ese recorrido que hicimos hasta la comisaría, fue sumando mucha gente también a la marcha. Y eso es lo que nos interesa, poder llegar a la gente, que se entere en lo que estamos haciendo y que se sumen. Eso es lo que queremos, la conciencia. Justamente uno de los temas más complicados es el tema de la comunicación de los eventos que vienen realizando, digo, de las marchas, de las protestas. Sí, yo creo que en general nos manejamos vía Facebook armando eventos y compartiéndolos a través de esa red social y después vamos armando afichitos que pegamos en las calles, yo armo volantitos chiquititos que voy entregando a la gente en la mano. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, por eso también la idea de esta reunión es poder ayudarnos también en eso, que no seamos 4 o 5 los que salimos a pegar o a difundir, sino que seamos todos. ¿Te sorprendió la cantidad de casos de inseguridad, de víctimas de inseguridad que hay en Moreno? Es feo, pero no me sorprende. No me sorprende porque está claro desde hace mucho tiempo que Moreno está totalmente desprotegido, que tenemos una policía absolutamente corrupta, un sistema de intendencia absolutamente corrupto y lamentablemente no es algo que sorprenda, esto viene pasando hace mucho tiempo. En mi caso, lamentablemente, tengo que estar en este lugar que nunca pensé que me iba a tocar y no sé de dónde saco las puertas tampoco para estar acá ni para salir adelante con todo esto, pero lo único que quiero es justicia para Pablo y que esto no le pase más a nadie. Basta. ¿La convocatoria para el próximo martes? El martes, ¿qué fecha es? 15 me parece, martes 15 a las 19 horas en el municipio, frente al municipio y bueno, vamos a estar hablando de cómo va a surgir esa marcha, seguramente va a tener tanta fortaleza como la anterior y mucha más. ¿Siempre en pacífica, en familia? Siempre pacífica, por supuesto, con carteles, con banderas y pacíficamente salir a gritar nuestro dolor y a pedir la conciencia de la gente y que se termine toda esta corrupción.